Música Atentan contra el ganadero Otto Vega en Valledupar Por este hecho, la policía capturó a dos presuntos responsables Un hombre resultó herido tras intentar robar en la empresa Colanta en Valledupar Obrero falleció al caer de un colegio en Pelaya Cesar Luis Alberto Rodríguez deja la dirección del Departamento de Planeación DNP Conozca el balance de su gestión durante dos años En su reemplazo, el presidente Iván Duque designó a Alejandra Botero Afini anunció no habrá servicio de energía eléctrica en varios sectores del Cesar Los días 29 y 31 de julio 800 personas se beneficiaron con servicios de salud en la Gloria Cesar Tras denuncia, solucionan rebosamiento de aguas residuales en el barrio Jorge Dandón Este fin de semana se realizarán las votaciones para elegir al nuevo presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar Con empate 2-2 ante Real Cartagena Comenzó la era de Felipe Merino como estratega del Valledupar Fútbol Club Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RT Noticias Es un gusto poder saludarles desde Valledupar Vamos de inmediato con toda la información y la tiene Eduardo Iván Retamoso Eduardo, buenas noches y bienvenido Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes Es un placer estar acompañándolos en este miércoles de noticias en RTA Comenzamos con las informaciones y tiene que ver precisamente con lo que usted está manifestando Fue víctima de un atentado criminal la mañana de este miércoles Un ganadero en el norte de esa ciudad Ataque a balas a plena luz del día en Valledupar Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta atentaron contra el ganadero Otto Vega Quien junto a su chofer resultaron ilesos en el acto sicarial Esta persona se desplazaba por la avenida Simón Bolívar de Valledupar A la altura del centro comercial Guatapuri Plaza En una camioneta blindada de color blanco de placas FYN 902 Se enfrentaron unos tipos armados en moto y procedieron disparando contra el carro Afortunadamente y gracias a Dios y al Espíritu Santo El blindaje lo salvó prácticamente Los presuntos criminales atacaron la camioneta con arma de fuego de largo alcance Según las autoridades un fusil AK-47 Pero por fortuna los proyectiles solamente afectaron el vehículo El conductor Eduard Vega quedó un poquito lesionado Pero se alcanzó a arrollar a los tipos Y gracias a Dios hay capturas Hay dos capturas En cámaras de seguridad del sector ubicado en el norte de la capital del Cesar Se puede observar como el conductor de la camioneta Arrolla a los sujetos que se movilizaban en motocicleta Y que serían los responsables del ataque Aquí hay que condenar a estos tipos y que se sienta al peso de la justicia El hombre que luce un suéter amarillo Visiblemente afectado por el impacto Se sube a la moto Y huye del lugar en compañía de otra persona Minutos más tarde La policía capturó a los supuestos responsables De este hecho violento que alteró el orden público En este sector de la ciudad En la mañana de este miércoles 28 de julio Estudia Derecho en nuevos escenarios de aprendizaje En la Fundación Universitaria del Aria Andina Innovador modelo de Naciones Unidas Prácticas en consultorio jurídico Y centro de conciliación Cine jurídico Y club de lectura Las autoridades continúan investigando El caso del atentado ocurrido esta mañana Aquí en Valledupar En contra del canadero Otto Vega Eduardo Iván Retamoso Polo Estuvo en el sitio de los hechos Y nos trajo este informe Cuando se dirigían rumbo al departamento de La Guajira Fueron capturados por la Policía Nacional Seccional Cesar Los dos hombres que presuntamente atentaron Contra la vida del ganadero Otto Vega Frente al Centro Comercial Guatapuri Plaza La mañana de este miércoles Vega junto a su chofer Fueron víctimas de un atentado Cuando se desplazaba en una camioneta blindada De color blanco por el sector antes mencionado Estamos sobre la avenida Simón Bolívar En la ciudad de Valledupar Acá son metros de Home Center A mi costado izquierdo La urbanización Santa Rosalía Fue precisamente en este lugar Donde se encontraba Otto Vega Junto a su chofer En la camioneta Cuentan testigos Que estaba hablando por teléfono Debajo de la camioneta Posteriormente se sube Y segundos después Es atacado a balas Por estos supuestos criminales Uno de los capturados Tiene 27 años Y es residente En el municipio de Maicaula, Guajira El otro implicado Es un hombre De 43 años de edad Y natural De la ciudad de Valledupar Ambos fueron dejados A disposición De las autoridades competentes Para las respectivas audiencias Fue en este preciso lugar Donde la camioneta Arrolló A los hombres Que supuestamente Participaron En este atentado criminal Ocurrido la mañana De este miércoles En la ciudad de Valledupar Las autoridades Investigan Si hay otras personas Detrás De este atentado criminal Con la cámara De Jimmy Rico Informó Eduardo Retamoso Para RTA Noticias Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Los dos hombres Implicados En la muerte De dos menores de edad En la vereda Camperucho Fueron enviados A la cárcel El fiscal general De la nación Francisco Barbosa Delgado Habló en Valledupar Sobre la muerte De dos menores de edad En zona rural De esta capital La fiscalía Esclareció Este hecho De forma rápida Estos menores Que murieron Tenían las edades De 12 Y 15 años Atendiendo los argumentos Del fiscal De la seccional Cesar Un juez de control De garantías De Valledupar Impuso medida De aseguramiento En centro carcelario En contra De Luis David Pérez Pertuz Alias Lucho Rabo Y Davis Rapalino García Presuntos Implicados En la muerte De los dos menores De edad Quienes Aceptaron Cargos Y por ende Responsabilidad Penal Los hechos Investigados Ocurrieron El pasado 25 de julio En una oficina Ubicada En la vereda Camperucho Zona rural Del municipio De Valledupar Donde fueron Asesinados Los dos adolescentes De 13 Y 15 años Respectivamente Este es el primer caso En Colombia En donde se aplica La ley de cadena perpetua Para asesinos Y abusadores De niños Por estos hechos La Fiscalía General De la Nación Imputó a los procesados Como presuntos responsables Del delito De homicidio agravado El cual Fue aceptado Por los dos Los menores Fueron sepultados En Codaz y Cesar El martes 27 de julio El director Nacional De planeación El cesarense Luis Alberto Rodríguez Presentó Renuncia A su cargo Después de dos años De haber asumido Uno de los cargos Más importantes En el gobierno El director Del departamento Nacional De planeación Luis Alberto Rodríguez Deja el cargo El valduparense De 34 años Jugó un papel importante Durante la pandemia Con la ejecución De varios programas sociales Bajo su cargo Se originaron Significativos Aportes A nivel regional Entre los que Se destacan El proyecto De la construcción De la segunda fase De la Universidad Nacional de Colombia Cede La Paz En la cual Se realizó Una inversión Cercana A los 62 mil Millones de pesos Lo que genera Progreso En el departamento Del Cesar Como también En su gestión Se estructuró La financiación Del pacto Cesar La Guajira El cual Contempla 90 proyectos Que buscan Satisfacer Necesidades De agua potable Alcantarillado Vías Salud Educación Así como La construcción De escenarios Deportivos Y culturales De este modo Se eliminó La limitación De integración Y La Guajira Siendo la construcción De la policía Metropolitana Uno de los sucesos Más importantes Bajo su gestión En el cual Se destinaron 20 mil millones De pesos En su primera fase De los 121 mil millones Estimados para este proyecto Con el cual Se busca mejorar Las condiciones De seguridad De los habitantes De la capital Del Cesar A nivel nacional El ingreso solidario Ha sido uno De sus mayores gestiones Ya que este programa Llegó a 2.5 millones De familias En tres semanas Por otro lado Estuvo la devolución Del IVA Proyecto en el cual Se esperaba llegar En un inicio A 300 mil hogares Con la llegada De la pandemia El DNP Aceleró la puesta En marcha De este programa Y en sus semanas Logró ampliar El margen de acción A un millón De hogares Luego de que el vallenato Anunciara que dejaba La dirección Del departamento Nacional de planeación De np En su reemplazo El presidente De la república Designó al economista Y politóloga Alejandra Botero El diputado El diputado Miguel Gutiérrez Comenzará nuevamente A realizar recorridos Políticos Por diferentes municipios Del Cesar Esta vez estará En el municipio De Chimichagua Cosa de la política El alcalde De la Jagua De Ibirico Belio Jiménez Le contestó A RTA Noticias Que la valla Autopublicitaria Que da la bienvenida A viajeros Y visitantes En su municipio No fue pagada Con recursos De la alcaldía No hay de otra Toca creerle Dijo además Que su gobierno Tiene muchísimos proyectos Que se han ejecutado A favor de la comunidad Contrario a lo que afirmamos En esta sección Le recomendamos entonces Alcalde La estrategia De la gallina Cacarear cada huevo Que pone Porque hasta ahora No conocemos De esas ejecuciones La comunicadora Social periodista María Elvira Marulanda Postuló su nombre A la presidencia Del círculo De periodistas De Valledupar Las elecciones Se realizarán Este sábado En la Universidad De la Arandina De Valledupar Marulanda Busca reemplazar A Jorge Laporte Retrepo A quien se le vence Su periodo Este año El cesarense Luis Alberto Rodríguez Renunció este martes Al cargo De director Del departamento Nacional De planeación Entidad en la que Estuvo durante dos años Rodríguez Hijo del exgobernador Del César Luis Rodríguez Valera Y hermano Del excandidato Al consejo De Valledupar Sergio Rodríguez Se dedicará Inicialmente A sus asuntos Personales El presidente El presidente De la república Iván Duque Márquez Nombró en su reemplazo Alejandra Botero Barco Quien se venía desempeñando Como consejera presidencial Para la gestión Y el cumplimiento El excandidato El excandidato A la alcaldía De Valledupar Ernesto Orozco Durán Presidente De Asocajas Pasa buen tiempo Metido en Twitter Moviendo La red Del pajarito azul En Colombia No basta Con el derecho A la libre expresión Necesitamos Valentía Para usarlo Dios nos guíe Buen día Fue lo que escribió Recientemente El excandidato Casi filosofando Que habrá querido Decir Orozco Con ese mensaje No sé Ernesto No sé Cosa de la política Todas nuestras noticias Ya están publicadas En www.rtanoticias.com Y en nuestras redes sociales Pausa Y enseguida Más noticias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene María Carolina Orozco Viste a Charico Valle InterSalud En Valledupar Consultas con todos Los especialistas Desde 42 mil pesos En menos de 24 horas Estamos para brindarle Una solución efectiva A su salud InterSalud Su atención Oportuna Librería San Pablo Ya está en Valledupar Más que una librería Es una familia Textos para niños Agendas Libros De todas las áreas Del saber Librería San Pablo Servicio a domicilio Para recibir Sus libros en casa El ICBC Amplio portafolio De cursos que le permiten Al personal De la salud Estar a la vanguardia En el diagnóstico Y tratamiento De las patologías De alta complejidad Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Este mes es de Don Julio En Supergiro Cesar Registra tus compras De chance y gana De Siaomi Camino T9 Trípode Reloj Televisor Y barra de sonido Portátil Impresora Participa A todas las empresas Y empleados De la región O de los diferentes Municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Que se inscriban En los diferentes Diplomados En nuestra primera fase Del proyecto Programa de Formación Continua Especializada ¿Cómo pueden inscribirse? A través del link www.ccvalledupar.org.co Dándole clic A la imagen Del banner De Programa de Formación Continua Les desplegará Una lista De todos los municipios Que están acordes A la primera fase Ingresando O dándole clic A cualquiera De los municipios Usted Podrá identificar El diplomado Correspondiente A dicho municipio Y podrá inscribirse Carvajal y Soto Construye un nuevo Y moderno Complejo habitacional En Valledupar Villa Bolivariana 576 apartamentos De 70 metros cuadrados Con subsidio De 36 millones De pesos Separa el tuyo Hoy En Carvajal y Soto Y vive con tu familia En un sector De gran proyección Villa Bolivariana Otro proyecto Con sello de calidad Carvajal y Soto Tortas de Mami Te endulzamos la vida Que no falten En tu celebración Tortas de Mami Mmm Todo queda y sabe mejor Cuando disfrutas Con Tortas de Mami Su calidad Frescura Y buen servicio Hacen que nuestras tortas Sean las preferidas Estamos ubicados En las sedes Del Sicarare Novena Y próximamente En Clubhouse Tortas de Mami Cada vez más cerca Más cerca de ti Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalos Cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor Un hombre resultó herido Cuando intentó robar en Colanta Aquí en la ciudad de Valledupar Un hombre de 29 años Identificado como Carlos Fernando Mieles Orozco Resultó herido Tras recibir tres impactos de bala Luego de que supuestamente Intentara ingresar Para robar a la empresa De razón social Colanta Ubicada en la calle 44 Con carrera 23 Sur de Valledupar Los hechos se registraron La madrugada de este martes De acuerdo con el reporte Las autoridades Mieles Orozco En compañía de otro sujeto Intentaban ingresar a dicha empresa Quienes fueron encarados Por el vigilante Quien abrió fuego Logrando impactar al mencionado Mieles sufrió tres impactos Distribuidos entre la región Toráxica y el brazo izquierdo Por lo que fue trasladado A la clínica Santa Isabel Mientras que el otro delincuente Huyó del lugar Sobre la salud de Mieles Orozco Se conoció que su pronóstico Es reservado Las autoridades investigan el hecho Para esclarecer lo sucedido Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Por eso y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene En el municipio de Pelaya En el departamento del Cesar Una persona falleció Al caer de la estructura De un centro educativo Las autoridades reportaron La tarde de este martes El fallecimiento de un obrero Quien se encontraba Desempeñando labores de construcción En la institución educativa Nacionalizada integrada de Pelaya En el sur del Cesar De acuerdo con la información Suministrada por las autoridades Este hombre falleció Luego de que al parecer Sufriera un infarto Y cayera al abismo Sufriendo múltiples golpes Tras el siniestro El hombre fue auxiliado Por varias personas Pero murió instantáneamente En el lugar hicieron presencia Las autoridades pertinentes Quienes hicieron la inspección técnica Al cuerpo que fue llevado a la morgue Para establecer las causas De muerte de la víctima Que al cierre de esta edición Aún no ha podido ser identificado El ejército y otras instituciones Del departamento del Cesar Realizaron una jornada Atención integral En municipios de este departamento Con el objetivo De mejorar las condiciones De vida de las poblaciones En el departamento del Cesar Los soldados De la primera división Del ejército nacional Con apoyo del batallón De acción integral Y desarrollo número uno Y en articulación Con la alcaldía de la gloria Beneficiaron a 800 personas Con una jornada De apoyo al desarrollo En el corregimiento De Cimaña Jurisdicción de este municipio En esta jornada De atención Se brindaron servicios De odontología Citología Medicina general Vacunación Con pruebas COVID-19 PCR Y entrega de medicamentos También se realizaron Actividades recreativas Para los menores Como pintucaritas Y modelación De globos Para fiestas Instituciones como El Hospital de la Gloria Y diferentes empresas privadas También aportaron Al correcto desarrollo De esta actividad social Prestando sus servicios Y socializando Ofertas de estudio Por parte del SENA Estas entidades Se comprometieron A seguir realizando Más jornadas De este tipo Para apoyar El desarrollo De las poblaciones En diferentes lugares Del departamento Del Cesar En Dupar Solucionó Problemas de aguas negras Que estaban afectando A los habitantes Del barrio Jorge Dangón En Valle Dupar Los habitantes De una vivienda Ubicada en la calle 16C Carrera 2133 Barrio Jorge Dangón De Valle Dupar Denunciaron el rebosamiento De aguas residuales Que ocurre En su vivienda Cada vez que llueve Una laguna De oxidación Aquí en el barrio Dangón Según relató Uno de los afectados A RTA Noticias Las cañerías De las calles Son obstruidas Por elementos Que viajan A través del agua Cuando llueve Y las aguas residuales Regresan al patio De su hogar Lo que desencadena Olores fétidos Dentro de la propiedad Este 28 de julio Los operarios De la empresa De servicios públicos En Dupar Se dirigieron Hasta el lugar Para solucionar El problema Según manifestó El jefe técnico De Dupar José Ladino Sí, efectivamente El día de ayer Recibimos un reporte De un ciudadano Del barrio Dangón El cual manifestaba Tener inconvenientes Con el sistema Alcantarillado Lo que le estaba Ocasionando Una inundación De aguas negras En su predio José Ladino Ratificó Que la inundación De aguas negras Dentro del predio Se debía A una obstrucción Dentro del sistema Alcantarillado Del sector Logramos localizar Una obstrucción En la red central Del alcantarillado Que estaba Siendo causado Por una acumulación De trapos Y pañitos Húmedos Es decir Que se estaba Presentando Un mal uso En las redes Por parte De los usuarios Finalmente La vivienda Recuperó Su estado natural Y el problema Fue solucionado Por los operarios De la empresa De servicios públicos En Dupar La tarde De este martes Una pausa De comerciales Ya regresamos Con más información Ya llegó el momento De declarar renta No espere más Llame hoy mismo A Oscar Luquez Contador público Especialista En revisoría fiscal Y auditoría forense Es hora de hacer La declaración de renta Con Oscar Luquez Revisoría fiscal Auditorías externas Planeación financiera Y tributaria Ricardo Rojas Osorio Especialista En moda masculina Y femenina Diseñada Y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita En el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La villa bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Ofrece durante Todo el mes de julio Descuentos en consultas De optometría Y oftalmología A estudiantes Entre 5 y 17 años Antes 180 mil pesos Ahora 100 mil Debe presentar Un documento Que lo acredite Como estudiante Reserva tu cita Al call center 589 4044 Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y Vítrio En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes Seguir cancelando A través de Supergiros Effective Y las entidades Bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Señal para todos Dos media en Bocconia A través del canal 9 Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias La empresa de comercio Echadora de energía En el departamento El Cesar Afinia Realizará trabajos De mantenimiento En varios municipios El Cesar Durante toda esta semana Debido a una jornada De instalación y adecuación De redes eléctricas Que realizará la empresa Afinia En distintos municipios Del Cesar Será interrumpido El servicio de energía Eléctrica Los días 29 y 31 Del mes de julio Desde las 8.45 De la mañana De este 29 de julio Será suspendido El servicio En Chimichau Y su área rural Este se restablecerá A las 4 y 15 De la tarde Aproximadamente Cuando finalicen Los trabajos De instalación De redes Poda técnica Y fijación De un equipo Telecontrolado Además El último día De este mes Se instalarán Nuevas redes De distribución Estructuras Y elementos De protección En el municipio De San Diego Y los corregimientos Los Tupes Los Brasiles Y sectores cercanos Por lo que El servicio Será suspendido Desde las 7.45 De la mañana Con empate Dos goles por dos Ante Real Cartagena Se estrenó El Valledupar Fútbol Club En este segundo Semestre del año La próxima jornada El equipo Verde y Blanco Recibirá a Leones En el estadio Armando Maestre Pavalló Felipe Merino Se estrenó Con empate En el Valledupar Fútbol Club El estratega Antioqueño Dejó una buena impresión En el planteamiento Utilizado en la primera Fecha del torneo De ascenso Un 4-1-4-1 Que puso en aprietos Al Real Cartagena En dos oportunidades El cuadro vallenato Estuvo arriba En el marcador Sin embargo El local Logró igualar Las acciones Carlos Rivas Marcó en dos ocasiones Para el equipo Verde y Blanco Mientras que Frankil Navarro Hizo lo propio Para los cartageneros Cartagena terminó Jugando con 10 hombres Tras la expulsión De Sebastián Yabur Durante los 90 minutos El jugador más regular Del Valledupar Fue el volante Roy Sercolpa Quien estuvo atento En la zona medular Respaldando a los defensores Y colaborando En ataque En la segunda fecha El BFC jugará En calidad de local Ante Leones Encuentro que se disputará El sábado 31 de julio Desde las 3 de la tarde Cartagena Por su parte Visitará El mismo día A Boyacachico Pedro Castillo Asume hoy como el nuevo Presidente de los peruanos En una situación Política Crítica Que se registra En ese vecino país Terminamos Esta emisión De RTA Noticias Recuerden que estamos Permanentemente Actualizando nuestras Informaciones En nuestras redes sociales También en www.rtanoticias.com Buenas noches Gracias por la sintonía ¡Suscríbete al canal!